Con esta novedad, el Club El Refugio ha comenzado a participar en la Liga de Bariloche. Ya armamos la primera, la quinta, y arrancamos ahora con la sexta división en un torneo de invierno que organiza la IPUBA de Bariloche, donde nuestros chicos van a participar. Esto nace de un proyecto, en realidad, que nosotros tenemos de contención a los adolescentes, ¿no? Preocupados por esta franja de los 14, 15, 16 años de los chicos, armamos la sexta división y a partir de ahí, justo nos invitaron a este campeonato. Es un campeonato de invierno, se juega al aire libre, en cancha de once, y nuestro club va a estar presente. Bueno, con todo el esfuerzo que esto implica, ¿no? Para cualquier club tener que, para participar en un campeonato, hacer 120 kilómetros de vida, 120 de vuelta. Y los costos, porque además del esfuerzo, también el tema económico, ¿no? Sabemos que esto va a implicar otro gasto, otra movida, y bueno, estamos trabajando. La verdad que los chicos, especialmente, fue una decisión de ellos, han estado haciendo canelones, han estado haciendo actividades para juntar el dinero, y ellos se están pagando la movilidad, ahora se mandan a hacer un juego de camisetas nuevo. ¿Tienen alguna ayuda del productor? Por el momento, no. Tampoco hemos solicitado. Sí estamos trabajando en un proyecto, porque nos parece fundamental esta franja desde los 14 a los 16, 17 años de los chicos, que sentimos que, salvo el Club Torino y el Club Cristal, no están contenidos como quisiéramos. Entonces, nuestro club armó un proyecto en función de eso. O sea, seguimos con el fútbol infantil, obviamente, y hay gente que se está ocupando de la primera división. Son chicos que vienen jugando ya desde un chiquito y les falta esta conexión. Y sí, sí, estos chicos, nosotros arrancamos con ellos, ¿no? Es la camada. ¿Era van a continuar hasta primera división los chicos de secta? Sí, sí, o sea, ya la primera división del club está armada. Comienza en septiembre, octubre, ya hicimos toda la presentación en la liga de Bariloche, todo. Primera división y quinta división arrancan en Lifuga, en Bariloche. Perfecto. O sea, va a ser el tercer equipo que representa el bolsón en Lifuga. Exactamente. Sí, sí, sí. Ya hicimos toda la presentación. Qué bien. Pobre Bariloche, ¿no? Sí. Todavía venimos robando los títulos. Bueno, era realmente cada vez mejor, ¿no? La institución de un club de refugio con respecto al fútbol y, bueno, y a otras actividades, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy contentos. Debemos ir al club, vos pasás a las seis de la tarde y vas a encontrar que hay gente haciendo paleta, fútbol, zumba, ajedrez, danzas españolas. O sea, hay toda una movida permanente en el club que era lo que nosotros apuntábamos. Un club donde hubiera mucha actividad. Pero, aparte, a esto se le suma que los profesores se capacitan. Esto tiene que ver con un viaje que están haciendo al Valle, ¿no? Sí, en este momento dos de nuestros profesores viajaron a un congreso de fútbol donde se trabaja justamente Infanto Juvenil, donde, bueno, lo va a dar el profesor Borelli. Ya hoy a las nueve de la mañana arrancaron la capacitación. Hoy y mañana están allá. Bueno, perfecto. Bueno, Ena, ¿cómo vale la construcción de la cancha? Ahí está. Nos falta la parte del césped sintético. Estamos esperando por las cuestiones climáticas. Pero ya está todo. Ya está todo. La verdad que el concesionario, Miguel Kern, ha hecho una inversión y un trabajo impresionante ahí. La van a usar las categorías infantiles, pero ¿se va a poder alquilar al público? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tenemos ya definidos horarios. Ah, bien. Eva, muchas gracias. No, gracias a ustedes, ¿eh? Perfecto.